Como moda pica de la mina, Tito Machi, me lo paso muy bien, la verdad, y más bien contigo Mejor no lo vas a pasar cuando consigamos diamantes, venga Benú, va a trabajar Vale, a ver si encuentro, antes me ha parecido ver como unas esmeraldas, pero no estoy seguro, la verdad Un momento Uy, he contado una, mira Es que guay Como moda, vale, he encontrado una Benú, espérate, antes que nada, tengo que poner el reto de la ice Vale, ¿cuál es el reto de la ice, Tito Machi? Todo el mundo tiene que suscribirse a este canal y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes Para más aventuras del Benú con su Tito Machi, ¡bien! Vale, pues ya ven que escuchar a Tito Machi, os tenéis que suscribir todos al canal Y tenemos que llegar al reto de 3.000 likes si queréis más aventuras del Benú Hoy nos hemos ido a la mina, moda un montón Venga Tito Machi, vamos a seguir un poco Eso, eso, a ver que encontramos, venga, yo por ahora no he encontrado nada, eh No estoy teniendo suerte hoy en la mina ¿Qué es esto? A ver Esto es No sé cómo se llama De A2 Hay algunas cosas muy raras, la verdad A ver, tú no has encontrado ni un... ¡Uy, oculta el miral de Tito Machi! Pero, madre mía, pero... Pero cuánta suerte es, no, madre mía, eh ¡Y oro! ¡Madre mía, chaval! ¿Y mal? ¿Cómo mola Tito Machi? ¿Esto mola un montón? ¿En tu parte no hay nada? No, en mi parte no hay nada, nada, estoy picando para adelante y ahí ha sido igual Mira Tito Machi Dime qué has encontrado ahora, diamante Prefiero minar en otro lado, si hay una TNT de ahí metida dentro, no quiero saber lo que hay por ahí, eh Vale, pero es muy tarde, yo estoy ya muy cansado, la verdad Bueno, bueno, pues venga, vámonos para la casita, venga, vámonos ¿Dónde estás? Uy, me asustaron Por aquí, por aquí A la salida de la mina, venga, nos vamos, bien Vamos para la casita, nos vamos a las tiendas de campaña, ¿no? Es verdad, es muy de noche Vale, venga, vamos a las tiendas de campaña ¡Bien! Ya, en verdad sí, eh, un momento ¿Qué pasa? Está vigilando una cabra, mira la cabra Es aquí la cabra, espérate un momento ¿Verdad? ¡Ay! A lo mejor se come la TNT No creo, parece pequeñita, no tiene hambre ¡Come! Pues no se la come, bueno, da igual, es noob ¿Qué pasa? Tienes razón en eso, eh O sea, vamos a tener que sustituir otra cosa, esto no es suficiente, eh Es que, ¿la tienda se campaña? Sí, es que a ver, me parece que esto es un poco, en plan, inseguro, eh Hombre, ¿dónde quedan? No protegen mucho, son solo para dormir Un poquito Ya, pero si me decís que estamos en el monte o algo, una zona recreativa Pero como estamos aquí en medio de un prado Es verdad, además no hay árboles alrededor, nos va a dar mucho el río Exactamente, o sea, no hay algo que tape el viento, ¿sabes? De por la noche Bueno, y se pone lluvia encima Vale, vale, no pasa nada A ver, tranquilo, tranquilo ¿Qué pasa? Vamos a quitar esto Fuera tiendas de campaña Vale, venú Mala palabra, toma Ya, tranquilo Eso, déjame, déjame ir con eso Vale Vale, noob Vete construyendo una casa Tranquilo Muy bien, chaval A ver La que hay liada, eh Vale, voy a poner esto rápido por aquí Vale, muy bien, perfecto, perfecto Vale, voy a hacer una casa pequeñita porque solo es para una noche, ¿no? Sí, y cuando tengas el hueco a la puerta, dime dónde la pongo Pues el hueco a la puerta puede ser este ¿Te parece bien? Este de aquí, ¿no? El del centro Sí Es un buen sitio Sí, el del centro está muy bien Esto por aquí Con esto dormiremos mejor, la verdad Que con las tiendas de campaña Vale, va a ser muy pequeñita, pero no pasa nada No, no, no pasa nada De hecho, pues oye, es lo que hay Al menos nos cubrimos, ¿sabes? Por aquí Puedo hacer también el suelo, si quieres, de ladillo Vale, pues haz el suelo también Vale Listo, así No tengo para, pero bueno, no pasa nada Podemos hacer unas escaleras por aquí para vigilar la parte de arriba, chito, no aquí Vale, perfecto Vale A ver, listo así Acuérdate por aquí, munición por si acaso ¿Has traído armas? Sí, hombre, siempre, ¿eh? Siempre que nos vamos a la excursión Nunca se sabe lo que puede ocurrir, Benú Es verdad Hay que estar preparado para las dificultades Vale, a ver, aquí tenemos las camas A ver Una cama por aquí Otra por aquí Oye, el verde y amarillo Vale, por aquí podemos poner las escaleras A eso voy Si me las pones ya puedo ir Mira Venga, sube Bota un poco en la cama, mira Opa Uy, uy, uy Vale Lo hago un techo más alto, ¿verdad? Sí, hazlo más alto Oye, va Me he quedado sin bloque Tito, machi ¿Te he quedado sin bloque? Sí, ¿me puedes dar más? Toma Uop Aquí Tachán Gracias Vale Ahí tiene La tede Está un poco justa Pero Así podemos ver algo por la noche Por lo menos, ¿no? Ya, ya, ya Bueno, a ver Mejor que nada, ¿eh? Sí, eso es cierto Vale, esto así Y ese hueco para salir Vale, ¿hay alguna dulce o algo? Exactamente Ahí tienes unas antorchitas Vale, una por aquí Otra por aquí Otra por aquí Y otra por aquí Vale, han sobrado cuatro Las puedo poner por fuera ¿Las pongo? Sí, por dentro también Vale A ver La voy a poner aquí Y luego aquí Y otra por aquí Ya está Ya ha terminado, Tito, machi ¿Podemos ir a dormir? Sí, ahora sí Ahora sí que estamos bien seguros Porque encima los ladrillos Estos son reforzados ¿Ahora? ¿En serio? O sea, que vamos a dormir seguros, ¿no? Exactamente Así que venga Vámonos, menú Llegó la hora Ay, por fin Siempre duerme con la cabeza incrustada Ay, ay Uy, que rápido se ha dormido ¿Qué ha sido eso? ¡Amenú! ¿Qué pasa? No sé si estoy flipando algo Pero he escuchado un sonido muy raro Ah, creo que era la tele Que te había dejado encendida Y apagado para dormir No, no, no era la tele Sonaba como a Ah, tú vete a dinamita ¿Cómo a dinamita? Ah, lo que he encontrado antes en la cueva Pero, ah Sí, sí, cuando lo enciendes La polvo hace Y lo vamos a hacer ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! La cabra que se la has dado antes ¿No? No, no, no se la he dado Si de hecho la tengo aquí, mira Uy, entonces ¿Qué es lo que has soldado? No lo sé, menú Pero me da mucho mal rollo Espera, voy a mirar Tranquilo A ver Uy, vos Tito, machi Tito, machi No te lo vas a creer Pero, mira ¿Pero qué es esto? Creo que son TNTs vivientes Son TNTs humanas Ay, Dios mío Vale Tito, machi Menos mal Uy, vos Hay muchos Vale Hay que ir a por las armas que has traído Tito, machi Menos mal Menos mal que te haya armas Menú, madre mía, chaval Vale Voy a coger A ver Esto ¿Cuántos cargadores cojo? Muchos, muchos, muchos Muchos Vale Ya está Creo que estos son muchos Me iban un montonazo Vale A ver Voy a recargar Ya está Tito, machi Tienes que hacerlo muy bien Porque son demasiados ¿Vale? Me tienes que ayudar A la letra Comparamos Una Dos Y tres Podéis, malditas dinamitas Son TNTs Toma, venga Dinamita Toma Se puede mirar TNT man O algo así, ¿no? Toma, toma Es esta vez de los TNTs Venga Vamos, recarga, recarga Mira, es como que Andan de espalda Tienen la cara en la espalda ¿Lo han visto? No se lo tienen cara Ah, es verdad Sí De creeper Es verdad Tienen la cara al revés Uy Es raro, ¿no? A ver, creo que había uno por aquí, sí No sé Me dan un poco de gusto Y sí Hay muchísimos, Venus Hay muchos, muchos, muchos Espera, Tito, machi La dinamita que hemos encontrado antes Tírasela A lo mejor es su hijo Y le están buscando ¿Y si la prendo? No No, que si no matamos a su hijo Tírala Tírasela ¡Ey! Ya te ha llevado a vuestro hijo Ya puedes ir Venga, hasta luego Me parece que no se van Vale, ¿qué hacemos ahora, Benup? Pues hay que matarlos Porque si no nos van a matar a nosotros, Tito, machi Además hay que matarlos antes de que exploten Maldito que explota Dispara, dispara Entonces vamos a hacer una cosa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te has dado cuenta de una cosa? ¿De qué? Exactamente El pelo es la mecha ¿Y qué pasa? Que si le quemamos el pelo se van a explotar todas No, hay que matarlos despacio Porque por eso mismo Si explotan Vamos a salir por los aires, Tito, machi Exactamente Y eso es lo que no queremos Vale A ver El pelo tiene suficiente munición Hay más por aquí Voy a mirar Sí, hay más ¡Jupe! Es que de hecho están siguiendo tu pista, Benup Te están siguiendo allá donde va Pero dejadme en paso Soy un bebé, por favor Udo, y vienen más de ahí, mira Vale ¿Por qué vienen desde tan lejos? No lo sé Pero yo creo que se están avisando entre ellas A lo mejor de que estamos aquí No lo sé Como las hormigas, ¿no? Que se avisan entre ellas, ¿no? No lo sé Algo parecido, creo Vale Mira que hay que se va lejos ¿A dónde va? Toma, TNT, toma Muere, muere, muere Toma Caras de TNT Caras de dinamita Toma, toma ¡Juan! Espera, voy a ir con el pico ¿Queda uno? Sí, queda uno ¿O quedan más? Vale, voy a ir a correr Ah, me caí Vale Y toma 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 Dale, Nuk, dale Oye, es muy fuerte A ver Oye Toma Le he ganado Y me llevo la dinamita también Vale, vamos a dormir Podemos llamar a alguien Para que nos ayude Yo soy tu dinamita Yo soy tu dinamita A llamar a alguien ¿Para qué? Para que nos ayude Pero ¿Y ahora qué hago yo? Está dormido No 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 ¡Gracias!